La insistencia por salir jugando universitario termina por hacer que los futbolistas de la U se sientan presionados a un... La U con problemas para armar el equipo de arranque, ¿no? Y esto implicó, al tener ausente a los tres uruguayos, tener ausente a Santiago, no tener a Barreto, no tener a Zúcar, que encontrarnos con un universitario que creo que por momentos intentaba hacer un 4-4-2, pero terminó siendo mucho más un 4-2-4, con mucho espacio entre los dos con tensión y los dos puntas. Y esa zona, Cantolao la aprovechó muy bien. La aprovechó muy bien con Reyes, la aprovechó muy bien con Celi. Le ganó la mitad de la cancha. Y a partir de ganarle la mitad de la cancha, le controló el partido, ¿no? Tiene este mano a mano que nace de un córner a favor de la U. La U tuvo nueve córners a favor, no aprovechó ninguno, Cantolao tuvo siete y metió dos goles de pelota parada. A partir un poco también de la imprecisión de los ejecutores, ¿no? En la pelota parada universitario, porque fueron cambiando y ninguno pudo poner una pelota con claridad. Pateó Palomino, pateó Quintero, pateó Guarderas. Ahora, también, sin dos de los jugadores que mejor aprovechan la pelota parada en la 1, la temporada pasada, digo que eran Dos Santos y Alonso. Claro. Y en defensa también le faltó el juego aéreo de Alonso, claramente. Este es un buen gola. Así como de repente no es un fuerte para Guarderas marcar la pelota parada, tampoco es un fuerte para Palacios ganar en la pelota parada. Pero lo que pasa es que a Palacios es difícil moverlo, porque es muy fuerte. O sea, si lo que buscó Guarderas fue incomodarlo, no ganarlo en el salto. Lo que pasa es que hay un tema ahí también con Valera, ¿no? Porque Valera está yendo libre y en las acciones de pelota parada en contra de la U, no termina yendo a ninguna pelota. O sea, Valera está en el área de la U, pero no salta a ninguna de las pelotas a las que tendría que ir. Porque Guarderas podría, en todo caso, decir que estaba tratando de incomodar, pero tiene que tener el respaldo de quien está yendo a la pelota libre, ¿no? Al segundo palo. Que era Valera. Acá... Y esa es mi sensación, que Carvalho dice, bueno, si no van a ganar, salgo. Y acá la marca en realidad empieza con Alfajeme, porque Arón Sánchez hace un pique de primer palo hasta el segundo. Claro, Arón Sánchez aprovecha una cortina y Selly le pega para que la pelota vaya al segundo palo. Sí, y Alfajeme no lo puede seguir, porque cuando lo quiere seguir tiene una... Lo bloquea. Lo bloquea. Que es lo mismo que le pasa a Carvalho. Lo que no cuenta Sánchez es que va a ser tan fácil la definición al estar Carvalho ahí afuera de la jugada. Esto ya es parte del segundo tiempo, ¿no? La U cambia incluso de sistema, libera un poquito más a Guarderas con ingreso de Murrugarra. Pasa a jugar directamente asumiendo todos los riesgos del mundo, a jugar con tres atrás. Tres. Tres en el medio, llenando un poco más en medio con Murrugarra y seguida con los cuatro adelante. De repente esa es una señal de lo que te puede aportar Guarderas un poquito más libre, ¿no? Tiene buena técnica, tiene buena precisión. Yo creo que igual jugando junto al Alfajeme tiene libertad, porque es... Tú ves las imágenes del partido y te das cuenta que Guarderas está constantemente pisando el campo contrario, sea por izquierda, sea por el centro. O sea, tiene libertad cuando juega junto al Alfajeme. A mí no me gustó. El tema es que cuando ha tenido la oportunidad la U de jugar el fútbol que pretende comiso, no le sale nada. ¿Sabes qué pasa, Horacio? No tiene medio campo en este momento. Fue muy flojo el partido de los cuatro de los costados con la pelota. O sea, ni Chávez, ni Soto en ataque contribuyeron. Cabanillas. Ni Quintero, ni Cabanillas le dieron fútbol. Entonces terminaba siendo muy limitado lo que podía hacer la U. Es uno de los mejores goles del campeonato. Hasta ahora me parece que es un... Si uno chequea bien cómo empieza la jugada. Es muy bueno. O cómo combinan, cómo se juntan. Tocan en primera y desacomodan y le dan claridad a la jugada. Se ensucia un poquito antes la definición de Leyes. Ahí, en el mal control, y se pasa Quina. Y de ahí la... Pero ni siquiera rebota en el rival. Es decir, claro, no lo saca tal vez con la prolijidad que nos gustaría, pero es un muy buen gol. Es un muy buen gol. Es un golazo desde el armado, de la acción. Tiene construcción en espacios reducidos. Porque empieza en la izquierda, tocan ahí. Tiene cambio de ritmo con Palacios y velocidad, tiene habilidad. Y después tiene definición. Y después Cantolado tuvo el cuarto. Lo tuvo en esta... Si Tayima no la quiere ajustar tanto al palo... Jugó bien Tayima. Muy bien. Jugó bien. Duriel, Tayima y Palacios jugaron muy bien. Muy bien. Si Cantolado se defiende bien con esos tres de arriba, ¿alguna va a tener? Sí. El tema es que Cantolado juega igual siempre, ¿no? Ese es el reto. Porque este Cantolado no se pareció en nada al que jugó con Manucci. No, nada. Claramente mejoró de un partido a otro. Lo que no ha pasado con la U, ¿no? O sea, yo creo que no hay que sacar del análisis la cantidad de ausencias que tiene la U. Imposible. Por lesión y por tema de salud, que lo ha expresado el día de hoy incluso el propio entrenador, Ángel Comiso. Pero de todas formas pasa lo que hablábamos un poquito la semana pasada en el partido que jugó frente a Melgar, ¿no? Creo que esta propuesta de salir jugando, por ejemplo, no tiene asidero porque los futbolistas que están dentro del campo para hacer ese tipo de acciones no están habituados o no son probablemente los mejores. Es que el único que puede salir jugando es Quina. Y de todas maneras con algún problema para salir jugando. Bueno, Santillán ha ayudado también a la salida limpia, ¿no? Santillán también era un pase con cierta precisión. A mí lo que me da la atención es que... la llevó gratis cantolado pegando, ¿ah? Votaron recién a Palacio, Foro de la Marilla. No, y en algún momento estaba con siete amonestados en la cancha. Y bien expulsado. Bien expulsado, sí. O sea, asumió ese riesgo, ¿no? Es el riesgo de cortar tanto, de hacer 29 faltas. A mí me parece que termina siendo más una terquedad ya de... de comiso que una búsqueda del acierto en la ejecución de esta salida que pretende la U, ¿no? Porque, no sé... ¿Te parece que la U debería jugar más largo y ir a buscar la segunda pelota? Si tiene ausencia, si no está prosperando ese tipo de jugadas y pones a 2-9, bueno, vamos a salir largo y a tratar de ganar la segunda pelota. Pero, escúchame, esto en base a que es otro camino a recorrer y a probar, porque si tú tienes... No sé, te digo, si tú vienes mañana por la vía expresa y encuentras que está cerrada, al día siguiente no vienes por la vía expresa. No cambias de camino, obviamente. Entonces, este camino no le funciona a la U. No le está funcionando. Te propongo algo. A propósito de eso, tenemos, para acompañar lo que estás planteando, tenemos imágenes de lo que han sido las salidas de Carvalho para poder ir analizando con detalle este tema. Así que vamos a verlas en un ratito más, justamente para poder ver dónde se produce esta desconexión, ¿no? Porque tapan al volante central, porque no se muestran los laterales, por la presión del rival, por falta de precisión al momento de salir. Por características también. Lo han ensayado, lo han ensayado muchas veces y Comiso lo pide desde el banco. Sí, yo entiendo que sí. Yo entiendo que esa es una jugada que seguramente debe tener automatismos y la deben haber ensayado de muchos, ¿no? No creo que un equipo se anime a salir jugando sin haber entrenado. El tema es que no le está funcionando a la U. Entonces termina saliendo corto para terminar tirando la pelota, con lo cual te hace entrar en un problema mayor, porque el equipo lo agarras totalmente amplio, ¿no? El problema de salir corto para terminar saliendo largo es que termina siendo un equipo muy estirado para buscar la segunda pelota. O sea, si no lo tienes como estrategia salir largo y terminas forzado a salir largo a partir de jugar corto, si no lo tienes muy trabajo eso para salir por banda, terminas metiendo un pelotazo con una cancha de 70 metros. Y ¿sabes qué me acordé? Me acordé de una frase muy buena, porque Menotti explicaba y decía una cosa es estar presionado y otra cosa es sentirte presionado, ¿no? Y en este caso me parece que la insistencia por salir jugando universitario termina por hacer que los futbolistas de la U se sientan presionados, aún de repente sin una fixia del otro equipo. Lo que pasaba con Mario Salas el año pasado. Exacto, entonces el jugador está tan expuesto a realizar lo que le piden desde el banco de suplentes y a que esa idea prospere, que en un momento ya se desespera y no sabe qué hacer. Entonces ahí va error tras error, tras error, tras todo. Y pierdes confianza, ¿no? Pierdes confianza, además. Sí, claro que sí. Creo que si la U quiere insistir con esto, me parece que va a tener que volver a los tres del medio, ¿no? Es una alternativa. Va a tener que volver a los tres del medio, porque si va a jugar Novik más adelantado, vas a perder a tu mejor pie en salida, si es que quiere mantener este sistema. Y va a tener que elegir Novik en los metros decisivos o Novik para ayudarme a salir. Lo que pasa es que al final, la lectura del partido, él termina sacando a Soto para meter a Murrugarra. Y creo que la lectura del ingreso a Murrugarra fue correcta, porque necesitaba más gente en el medio. Pero hubiera tenido más sentido sacar a Cabanillas, porque le sobraba claramente un delantero. O sea, no le estaba aportando Cabanillas por ese lado. Y el sacar al chico Soto hizo que Kina termine jugando ni de lateral ni de central, en una zona muy larga. Entonces, más cuando hace el segundo gol rápido. En ese momento, la U lo que necesitaba era sostener el 2-1 todo el tiempo posible para llegar a los últimos 15 minutos con un poco más de aire y aprovechando cómo estaba jugando con el otro lado. Pero vino el tercero muy rápido porque la U estaba mal parado. Tenemos las salidas de Carvalho, porque también tenemos otras alternativas para... Porque el partido dejó otros temas más para comentar y para poder profundizar en ellos. Como, por ejemplo, el rendimiento de Selly, ¿no? Un futbolista que... A ver, no vendemos humos si decimos que en el mediano plazo o inclusive en el corto plazo es una alternativa para la selección. Al menos para las convocatorias. Es un juego... Medio-largo. ¿Largo plazo? Sí, largo plazo. No, yo creo que en mediano plazo. Mediano plazo. ¿De cuánto estamos hablando de ese mediano plazo? Si sigue... Si este año tiene un buen año, si este año tiene una buena temporada y la sostiene durante varios meses, ¿por qué no puede ser llamado pensando en lo que... Pensando en prepararlo, ¿no? Claramente va a jugar en la selección, ¿no? Pensando en prepararlo. Y no tiene nada malo a decirlo. Después, si el jugador se marea, no es problema en el periodista, es parte de lo que uno va visualizando que puede ocurrir. Sí, hizo un buen primer tiempo. En el segundo ya desapareció un poco, ¿no? Pero es probablemente ese futbolista de las características que de repente necesita la uno. Tal cual. Un jugador que te haga... Que agarre la pelota y haga... En un momento del partido era clarísimo que Cantolado tenía más claro que hacer por la pelota porque la pelota pasaba por Selly y contagiaba a ese juego Selly a los demás y la uno no lo tenía. O sea, voy a exagerar, pero eso ya se lo dijeron a un espejo y dijo que también le hacía recordar. Tiene cositas de cuquín en la forma como cubre la pelota de zurda, como te inventa un pase, como siempre recibe perfilado y pone bien el cuerpo para cubrir la pelota. Tiene cosas muy interesantes, Selly. Ahora, en la medida que se acerque más al área, va a ser más efectivo. Y por ahora le gusta retroceder mucho, le gusta encontrar la pelota en zonas cómodas. Tiene que aprender a jugar. Tiene mucha claridad para... Sí. Es muy claro, pero mientras más se acerca a los contención, la va a recibir mejor, pero va a tener menos influencia en la parte de definición. Si tú ves, bueno, mete una asistencia por una pelota parada porque le pega muy bien al balón, pero no mete pases gol. Claro, es que ahí necesita que... Era lo que decíamos la semana pasada con la U, con el caso Nodic. O sea, necesita que alguien alcance la pelota a Selly o necesita a la U que alguien que le alcance la pelota... Lo que hace muy bien es tirarse a la derecha, jugar con la cancha de frente, perfilado como zurdo desde la derecha, se junta ahí con Taíma y termina manejando el partido desde ese lado. Parece un jugador con muchas variantes, porque puede partir como interior, puede partir del medio. Incluso ha jugado como acompañante de un contención y puede jugar en las tres posiciones del ataque y en un eventual momento de nueve. También. Tiene muchas alternativas. A mí no me disgusta que en este momento de su carrera, antes de que se estacione en una posición en la cancha, se pueda mover con cierta libertad e irse descubriendo en la cancha. A ver, a él el espejo le pide que retroceda, pero básicamente se mueve con mucha libertad por el medio. O sea, se mueve, se tira... Le gusta, le gusta... Pero no está cumpliendo muy bien con el trabajo del equipo cuando tiene... Es más, quizás... Cuando no tiene la pelota. Su gran pecado en el partido fue que lo debieron expulsar. Porque tenía a Marí, pegó una patada... Sí, sí, sí. Pegó una patada innecesaria, que era la segunda Marí. No es su pecado en el partido. Creo que es su gran punto a corregir. El temperamento, ¿no? El temperamento y la... Claro, canalizar ese temperamento positivamente, porque es bueno que tenga temperamento, que sea picón, que no le guste, pero se deja provocar muy fácil. De acuerdo. Lo saca rápido del partido. Tus respuestas son muy efusivas, quizás, en ese sentido. Sí. Miedo engreído, ¿no? A veces se pone medio engreído. Porque yo creo que la expulsión de Palacios, que estuvo bien, era... O sea, a Palacios le terminan sacando la segunda Marí que no le habían sacado a salir dos minutos antes. Sí, de acuerdo. Tiene que ver con la edad, pero ya tenemos muchos ejemplos de jugadores que de los que decíamos lo mismo a los 20 años, a los 19, no, es la edad. Tienen 30 años y siguen con vicios similares que hoy los perjudican y que los han perjudicado también a nivel de selección. Tenemos más de Cantolado. Tenemos más de Cantolado porque la queja de comiso pasa básicamente por la cantidad de fricción, la cantidad de faltas, 29 en total, no es poco, pero el reglamento no dice que no se puedan cometer faltas, para eso hubo un árbitro que le sacó 7 amarillas y una roja al equipo de Jorge Espejo y finalmente la estrategia le funcionó. A ver, ¿cómo cortó? ¿Fue muy agresivo? ¿Fue estratégico? Pero yo no sé si Espejo se termina quejando de que Cantolado corte o que desde el banco daba la indicación. Hay una diferencia con eso, ¿no? Bueno, él marca esa diferencia, el mismo comiso. O sea, yo no tengo problemas con la táctica, con la estrategia del rival, porque está dentro de lo válido, pero le molesta más que nada el mensaje desde la banca. Eso más que nada. Pero mi sensación es que la 1 salió preparado para este partido que le propuso Cantolado. O sea, tú para jugar un partido con tal nivel de fricción, tienes que estar mentalmente preparado, porque si no te molesta mucho, te incomoda. Si tú si te vas a jugar un partido muy cómodo, sales con la cabeza pensando en eso. No, claramente desde la determinación, Cantolado fue mucho más equipo, ¿no? A nivel individual y colectivo. O sea, tuvo otra determinación. Yo creo que Comiso estaba muy incómodo por cómo se presentó el partido y encontró la excusa, una excusa que para él era válida, de quejarse de lo que planteaba el técnico, ¿no? Y finalmente lo que le incomoda es que su equipo no pudo jugar como él quiso. Totalmente. O sea, es una mezcla de cosas, ¿no? Comiso de haber estado incómodo en la semana. La U trató de postergar el partido. Mira, mira, eso sí. Eso, por ejemplo, puede... No sé si ni siquiera hace falta. O sea, ¿quién no iría como Taíma en esa jugada? ¿Quién? Claro, pero acá estamos marcando la repetición, ¿no? Mira dónde agarra la pelota Gutiérrez. Mira dónde agarra la pelota Gutiérrez. A mí no me pareció falta. Pero Cantolau jugaba todas las pelotas así. Iban abajo, cortaban, jalaban la camiseta, arañaban. Pero muy bien. O sea, yo encuentro en eso... Claro, hay una falta, pero encuentro que es una lucha hasta el último segundo. Se jugó el partido. O sea, lo jugó como una final. Pero, es más, a Leyes cuando le preguntan por la madilla que le sacan, dicen, no, es un favor táutico. Sí, eso no fue falta. Si fuese falta, tendría que agradecer al futbolista de la U. Era uno contra tres, tenía las de perder. Le están resolviendo el problema haciendo una falta. Sí, sí. Pero el problema creo que no termina siendo la propuesta de Cantolau. Esta de Palacio fue dura. No, el problema fue la falta de respuesta de la U. No es tanto eso. ¿Por qué? Porque finalmente, si tú terminas aprovechando la pelota parada también, esa falta se vuelve un... Tienes que adaptarte y superar la barrera que te ponen enfrente, ¿no? Y la U claramente no pudo, ¿no? Sigo pensando que a la U le falta un futbolista en el medio que pueda hacer que maneje un poco los hilos del equipo. No lo tiene hoy. ¿Un primera línea? Sí, no lo tiene hoy. No lo tiene. Por eso te digo que lo de Novik en el medio no es... Sí, pero Novik... No es una mala alternativa. Novik es... Ah, bueno, o sea, retrasarlo. Dos pierdes en una posición donde puede ser muy efectivo, pero si va a insistir con seguir jugando, creo que le falta uno más al medio. O al menos una de otras características. Pero este es el típico partido donde, si tú lo ves, y desde afuera dices, bueno, los amarillos... Este es solo, ¿ah? Este es solo. Hay una falta que siempre... Este es la más dura, porque acá se lesiona, morrugarra, pero es solo. Los amarillos ganaron todos los duelos y ganaron todas las divididas. Y el tercer gol de Cantolado fue un gol donde tranquilamente se pudo cortar a Palacios cuando arrancó. Conociendo su velocidad, sabiendo que si cambia de ritmo te va a ganar, pero en los fouls lees el partido, porque sí, a Cantolau se le fue la mano y por eso tuvo tantas tarjetas, 29. Pero la U hizo 9 solamente. O sea, la 1 no salió a jugar preparado para ese partido. Tú ves el partido siguiente, el Cristal-Boys, fueron 25 faltas de Cristal, pero 20 de Boys. O sea, hubo una... Había una paridad en eso. Sí. Le ganó fuerte, Cantolau. Le ganó y le pegó. Yo te voy a decir una cosa. Me gustaría que muchos equipos peruanos, cuando salgan a jugar Copa Libertadores, revisen este video de Cantolau. Es decir, un equipo que se pase de agresivo... A mí me gustaría que Cantolau la próxima fecha juegue igual. Es más, yo te voy a decir, la U en la Copa, con el nivel que está mostrando hoy, lo más probable es que salga a jugar como juega Cantolau. Salir a molestar al rival, a incomodarlo, a fregarlo si quieres. Y va a tener que cortar, y va a tener que pegar. Pero no está claramente todavía preparado para el nivel de Copa Libertadores. Imagínate River en el Monumental de Núñez. Cantolau salió a jugar el partido desde la inferioridad, aceptando que jugaba contra un rival en teoría superior, por lo menos en teoría. En la cancha claramente no fue superior, pero lo salió a jugar desde esa mirada. Y la U lo salió a jugar con la mirada, como diciendo, bueno, con Cantolau me alcanza para jugar con dos en el medio, y puedo jugar 4-2-4, e intentar hacer mejor. No se preocupó de cómo juega Palacios, de cómo juega Sely, de cómo juega Tajima. O sea, no ha habido una estrategia a partir de lo que te podía hacer el rival. Es más, le puedes dar hasta el beneficio de la duda a Comiso porque lo de Cantolau con Manucci fue pobre y no permitía sospechar que iba a terminar haciéndose ese partido. Pero Cantolau le viene haciendo buenos partidos a la U hace rato. Es más, la estadística de Cantolau con la U es súper favorable. La U la ha ganado una sola vez desde que volvió a primera. Con Comiso la U nunca la ha ganado. Si no me equivoco. El año pasado empataron los dos partidos. El primer partido del reinicio, que fue 0-0, y durante la fase 2 empataron 2-2. Sí. No fue Cantolau solamente fricción. Fue fricción. Y juego. Y juego. Sí. Y juego. Y todos muy comprometidos con la planificación del partido. Sí. Porque los de arriba también pegaron. Sí, hubo otra determinación. Insisto, con las... Entiendo que jugar de esta manera implica ciertos riesgos, ¿no? Porque lo de Palacios pasó ¿en qué minuto? 75, más o menos. Un poco más. Hasta el 80, te diría. Si te pasa en el 60, te complicas. Totalmente. ¿No? Son 30 minutos con uno menos. Implica ciertos riesgos. Pero en cuanto al nivel de agresividad que mostró Cantolau para dividir en cada pelota, muchas de ellas no sancionadas como falta, y pelear hasta el último segundo, e incomodar hasta el... Esa incomodidad del último segundo que uno le genera al rival, puede tardarle un segundo al rival en esa construcción que quiere y malograr el ataque. Ahora. ¡Gracias!